Breves del espectáculo. Joaquín Bondoni protagonizará portada de la revista Tú. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que Joaquín Bondoni pronto estrenará su obra de teatro Distorsión, el juego de la mente. Ya es un hecho que visitará varias ciudades de la República Mexicana en primer lugar y posteriormente la presentará en otros países. Mientras tanto, los fans se han movilizado para hacer diversas peticiones en redes sociales, como solicitar que el actor y cantante protagonice una edición de la revista Tú o participe en el programa Me Caigo de Risa. Mediante Twitter, el fandom de Joaquín Bondoni se contactó con la cuenta oficial de la revista Tú y les escribieron. Hola arroba revista Tú MX, queremos pedirles que arroba Joaquín Bondoni aparezca en una de las portadas mensuales de su revista. Piénsenlo. Además, los fans se organizaron en redes para pedir que Joaquín Bondoni sea invitado en el programa Me Caigo de Risa. Para este fin, los fans emplearon la frase, Joaco se cae de risa, la cual movilizaron en tendencias en Twitter y compartieron diversos mensajes, fotos y videos. Algunos de los comentarios en redes sociales mencionan. Hola arroba faisirrito, queremos ver si hay posibilidad de que inviten a arroba Joaquín Bondoni en el programa de Me Caigo de Risa y sea parte de la familia disfuncional por un día. Esto sería algo increíble. Ojalá podamos ver a Joaco en Me Caigo de Risa. Sería muy divertido. Es que si alguien sabe cómo caerse, ese es hashtag Joaquín Bondoni. La verdad, no entiendo qué esperan para invitarlo al programa. Risa y audiencia asegurada. La frase Joaco se cae de risa superó 15 mil tuits y se posicionó en tendencias. El artista juvenil cuenta con el apoyo de un fandom que constantemente se moviliza para darle mayor visibilidad a sus proyectos, lanzamientos, los premios que suma en su carrera, así como cada paso que da. Joaquín Bondoni es hijo del actor Huberto Bondoni y de Elizabeth Gress. Comenzó su carrera como actor desde muy pequeño. Joaco saltó a la fama por dar vida al personaje Cuauhtémoc Temo López en las producciones Mi marido tiene más familia y el spin-off Juntos el corazón nunca se equivoca. Junto a Emilio Osorio conformó la icónica pareja Aris Temo, la cual ha sido merecedora a numerosos premios. De hecho, recientemente recibieron un galardón GLAD. Esa etapa de la carrera de Joaquín Bondoni terminó y el actor ahora se encuentra listo para protagonizar Distorsión el juego de la mente, donde dará vida a dos personajes mientras que es acompañado por el actor Mauricio Islas. Y bien, ¿te gustaría ver a Joaquín Bondoni en Me caigo de risa? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Gracias, muchas gracias por seguir la fanpage de Breves del Espectáculo. Y si eres fan del anime, del manga y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Joaquín Bondoni, su cartel muestra las ciudades donde presentará Distorsión el juego de la mente. Graciela Menacho, Lesvan Francés Jarkín Muñoz, Rosana Abigail Flores, Natasha Reyes, Elizabeth Mejía, Maritza Marroquín, Gladys Gómez, Fernando Guapulema, Estrella Ángeles, Daniel Cristian Alay Panchana, Gladys Rosa, Mayra Juliana Taícano Parra, Janet Hernández, Rosa Cristaldo, Jessica QR, Rosa Barrio Ramírez, Lorena Martínez Bobadilla, Vanessa O, María Concepción y Gareda Figueroa, Luz Sofía 25. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Breves del Espectáculo. ¡Hasta la próxima!